Personas, hay unos que años quedan en cama, pero ojalá yo que no me voy a quedar en cama porque está difícil. ¿Quién lo cuida conmigo? ¿Quién va a dar un poco de agua? Nada, porque yo soy solo. A veces casi me pongo yo a pensar, pero a veces yo mismo me consuelo mi alma de que, ¿qué más voy a pensar? Si tenemos un Dios, hay un Dios que me ayuda, que me va a ver cómo voy a pasar, aunque yo pienso quién va a ayudar, quién va a cuidar a mí al día de que yo estoy más viejo. Se fue lejos la tristeza. Y ojalá ya no vuelva, tío. Sí, ojalá que no. Que por ahí se quede. Platicando con el tío Donaciano y la preparación continúa ya, comenzó a hervir, falta ponerle las calabacitas. Y de esta forma comenzamos. Como siempre, en busca de dar la ayuda. Lugares donde sí sacan mucho el carbón. En busca de dar la ayuda. Al fondo las nubes acariciando la montaña. Alguien ya logré ver. Y como siempre, sí. Vamos a esperar a ver. Viene entre los árboles el tío. Ahorita le hablo. Eh, tío. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Una pregunta, ahorita, ¿para dónde va, tío? Este, yo voy a ir por, este, mi casita. Yo estoy rentando. Ah, pues yo estoy sufriendo mucho. Pues no tengo yo dónde voy a vivir. Y hacer mi casita, pues. Y yo, mi hijo. Y murió mi hija. Pues mi señor, yo me lo no. Pues ya estoy yo completamente en el camino. Pues yo, por parte, pues, y, 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 y trabajos que iba yo buscando. Trabajo yo ajen, con ajenos. Paga 25 pesos nada más. Pues no aguanta. Ahora sí que eso es dinero. Y pago yo renta. Y no alcanza para yo, para, voy a comprar algo de, alimentos que valen caros. Pues yo como yo, hierbita. Yo, pues, así nomás lo que ando yo, pues. En ocasiones le pagan 25 pesos por algún trabajo. Sí. Y la otra, su hijo, mencionó una hija. Ajá. Ellos fallecieron. Sí. Su esposa sí vive. Ajá, sí, el mandanón sí vive, el mandanón. Pero ya no hay alguna buena relación. Sí. Cada quien ya agarra por su lado. Creo que es respetable. No, está conmigo, yo solo estoy aquí, pues. Sí. Y ahorita, ¿para dónde va, tía? Yo voy a ir para, para donde yo rento. Para allá. Ahorita, ahorita ya llevo yo dos horas que estoy yo caminando. Camino dos horas. De ahí, usted renta, no tiene casa por acá que se apropia. No, no tengo casa, yo rento. ¿Y la renta en cuánto está, tío? Pues, sí, eso está en la, este, 600. Una, una, una casita chiquita con una casita de tabla. Ya ve, tío, que la renta, pues, llega bien rápido. Un mes pasa de volada. Sí. Y hay que pagar. Sí. Y luego, pues, cuando no, hay dinero. Ahí iba yo prestado, iba yo pedir prestado, dinero. Me drogo yo, pues. Y me drogo yo con eso. Pero, mi amor, ¿qué voy a hacer? No hay otra, ¿qué informa? Voy a hablar, que me ayude. Sí, pues, ahora sí que yo soy pobre. O me demen de veras que soy pobre. ¿Y sigue trabajando, tío? Sí, sigo yo trabajando con los 25. A ver si no hay trabajo. Ay, me queda Dios sin dinero, pues. Tío, oiga, así es que, pues, hay gastos. ¿Ahorita usted debe algún dinero, tío? Sí, debo yo, debo yo. ¿Es bastante? Sí, bastante debo yo ahorita, pues, porque no, así como digo, tanto hace falta de yo, de la alimentación, y luego de mi renta, así como rápido se va el día, pues, ahí me drogo yo mucho. Es que se juntan las deudas, si hay gastos, y como usted lo mencionó, si gana en ocasiones 25 pesos, híjole, tío, pues, creo que para una torta nada más le alcanzaría, de ahí le haría falta para muchos gastos que puede tener al día. Sí, así como digo, no tengo yo dinero. Por ejemplo, yo ahorita me fui a ver abajo, me pregunté, estoy buscando, una, este, ¿cómo se llama? Hongo. ¿Hongo? Sí, hongo, lo que estamos comiendo nosotros, estamos, eso, lo que estamos buscando. A veces hay una hiervita que para, para voy a hacer, para comer, pues. Así es que Césaro está al campo para, pues, para no gastar, o para ahora sí no gastar lo que uno no tiene. Más que no lo tengo yo dinero, para comprar yo cosas buenas, carne, algo así, eso es lo que estoy yo, vine yo por acá. Y vea alguna solución de venir al campo, juntar algunas hierbitas, pues, para comer. Para comer, porque no alcanza el dinero, y luego yo, pues, si ya tengo yo mucha deuda, pues, ya no puedo yo, ahora sí que ya no puedo yo, pues, quisiera yo que me muero luego, pero Dios todavía no. Llega la hora, y luego ya tengo yo miedo también que me agarrara, o sea, amigo, metiera en la cárcel, porque tengo muchas deudas. De alguna forma ver soluciones positivas, darle seguimiento, o alguna solución, pues, para que también, pues, ya no esté con los pendientes. Los pendientes no son buenos, porque están pensando y pensando. Eso, ni para dormir, no tengo yo, este, no puedo dormir, por las deudas que tengo yo, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde voy a buscar mi trabajo? ¿Qué? Sí, pues, como ya soy grande, ya no puedo yo trabajar como tal, como estoy yo joven. Pues, por eso, 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 a veces me encuentro en mi trabajo, a veces que no me encuentro en mi trabajo. Pero siempre andaste trabajando, ¿sí? Sí, ando todo el beso y estoy haciendo la lucha, para que así, como todavía, me pide, todavía mi estómago de comer, pues, no hay otra manera. Tengo que hacer algo, lo que cuando nos da, algunos, que sí, nos da mi trabajo. Hay unos, que así, como digo, unos días, me quedo yo sin trabajo, sin dinero, pues, y luego la troco, más, más, iba yo a hacer la, este, de deuda, pues. Se va juntando. Sí, se va juntando, se va, ahora ya tengo yo miedo para pagar, ¿dónde, pues? ¿Cuál es su nombre, disculpe? Me llamo Don Asiano. Para servirle mi nombre. Don Asiano. Don Asiano. Tío Don Asiano, gracias, tío, pues, mire, por aquí es donde, pues, ya, pues, me paré tantito. Lo vi desde el otro lado, como venía caminando. Yo le explico rápidamente, en el carro que vemos que está por aquí cerrita, vienen ayudas, tío. Muchísimas gracias. Esas ayudas, una de las ayudas, me gustaría compartirla con usted, tío, pues, vienen muchas cosas, viene aceites, viene café, viene avena, frijol, arroz, muchas cosas que le pueden servir para varios días. Me da la oportunidad de acompañarlo, tío, por lo que me dijo usted, que ahorita va rumbo a su casa. ¿Para dónde renta? Y muchísimas gracias. Pero quiero yo hacer preguntas, muy claro. Sí, tío. No, no lo van a decir que yo, que lo, este, lo van, un ratito lo van a cobrar, pero no tengo, te lo voy a decir, claro, no tengo yo dinero para pagarlo, pues, ahora sí que si ustedes lo vean a mí, que quieren apoyar, ayudar, pues, a ver si no tengo yo nada, con quién voy a pagarlo o recompensarlo, no tengo yo nada. Pues, eso, por mi parte. Tío, don Asiano, es una ayuda en el cual no se pide ningún requisito, no se pide ningún papel, ustedes no entregan ni una identificación, tío, únicamente a ustedes, ustedes reciben sin firmar nada, ayuda que viene desde muy lejos de parte, pues, de nuestra gente que se fue de aquí para los Estados Unidos, gente que anda fuera de México, dentro. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias, pues, yo, pues, muchísimas gracias, ustedes, lo conté, ahora sí que no soy yo pensando de que voy a contar a ustedes, no, gracias que lo vieron a mí, que vine caminando, ya me vine yo bien cansado, pero muchísimas gracias, les doy las gracias, mil veces. Tío, pues, platicamos y veo, tío, don Asiano, tío, que trae este, pues, su machete, trae un palo, este, ¿para qué lo ocupa? ¿Para protegerse de algún animalito? Bueno, para el machete, algo para, no sé, aquí lo veo yo, los culebras, porque hay muchos animales y más, más bravo, ¿no? No, madre, que eso, este varita, mi bastón, que me ayuda a mí, estoy subiendo la subida, es lo que me ayuda, como mi amigo también, este, mi bastón. Es su amigo el bastón, tío. Sí. Su amigo, viene su amigo, el machete. El machete. Herramienta que aquí en el campo no puede hacer falta, tío. Este machete, ¿alguna vez lo has sacado de algún apuro, tío? Este machete, lo llevo yo, a veces lo pego yo con la piedra, suena. Suena. Entonces, con esto se suena, pues, ya se expandan animales, ejemplo, culebras, ese que le llama cascabel, pues, ya se van, cuando ya lo veo, pues, ya se va por allá. Esa es la, la defensa que llevo yo, mi machete. Así es que le echan ruido teodonaciano para que el animalito no se acerque y mejor se aleje, tío. Sí. Se aleje por seguridad, pues. Sí, por seguridad. Porque el campo así es, tiene animalitos silvestres y algunos pueden ser peligrosos. Sí, eso. Ahora ese animalito, no es que no están, ahí están, ahorita si vamos a mover algo ahí, ya se van allí. Entonces, eso es lo que siempre lo copo yo, machete. Siempre lo copo yo, machete. Porque hay muchos animales. Hay muchos animales. Hay unos animales que dicen tarándolo. Si sube y si usted no lo sube, de rato ya llega con las piernas y ya se salen granos. Pues, muchos animales, este, guajos, lo pica. Por aquí el campo hay muchos animales que, que lo pica y que eso, pues. Sobre las tarántulas no me ha tocado ver alguna, tío. Las tarántulas, las arañas gigantes, se dan por aquí en el campo. Sí, sí hay. Pues, como está mencionando el tío, no vemos nada, únicamente árboles respirando aire puro. Pero dentro de todo esto hay una gran variedad de animalitos, los cuales, pues, como lo mencionó el tío Donaciano, pues, tal vez hasta nos estén viendo. Y, y bueno, pues, algunos sí, algunos son ponzoñosos y peligrosos, ¿verdad, tío? Sí, sí, muchas animales que son, este, este, así daño, pues, sí, se muere uno, pues, por eso es muy difícil andar como quiera el campo. Tiene que llevar algo, machete, o como yo llevo mi bastón, pues, con eso ya, para defender algo, pues. Casi no me encuentro quién va a picar a mí, porque soy buena gente, buen respeto, mi camino. Yo, cuando yo lo veo culebra, nada voy a asustar, nada más lo muevo un poquito mi machete, ya se van a desanimar, pues, no hace daño nada conmigo. Ando yo tranquilo, este monte, pues, no, no, no hay, no hay más, únicamente que necesito yo cuidar. Y ahora yo ya tengo 80 años, estoy aquí, este, estoy, ando yo trabajando, pues, un poco, a veces me enfermo, pero, eso sí, con hierbita, tomo yo, con eso, ya, sano yo, levanto yo, pues, oh, sí, por lo más, por lo más, para, para adelante. No sé yo cómo me quedo, porque no estoy viendo las personas, hay unos que años quedan en cama, pero ojalá yo, que no me voy a quedar en cama, porque está difícil. ¿Quién lo cuida conmigo? ¿Quién va a dar un poco de agua? Nada, porque yo soy solo. Y de veras estamos escuchando al tío Donaciano, también él se pone a pensar, se preocupa, si en alguna ocasión, pues, él llega a enfermarse, si en alguna ocasión a él se le ofrece alguna medicina, hasta un vaso con agua que alguien le pase, pues, el tío nos está explicando que no hay quien se lo dé, no hay quien lo atienda en el momento exacto que él pueda necesitar alguna ayuda. El tío, pues, lo está explicando, nos está comentando su historia, aquí estamos platicando ya en la sombrita con el tío, y claro, más al ratito, pues, pues, nos vamos a dirigir donde el tío renta para proporcionarle, pues, lo que es la ayuda. Pues, yo, en mi parte, pues, eso, todo lo que ya te dije, pero solamente que hay un Dios que nos cuida, como nuestro Padre, Dios del Cielo, cuida a nosotros, pues, aunque yo estoy pensando, aunque yo estoy preocupado, el día que yo me voy a llamar más vejez, pero Dios lo va a cuidar a mí. Y ahora, como es Dios, me encontré a ustedes, y ni lo conozco yo a ustedes, pero ahora sí que me ayudaron, como quien dice, me agarraron las manos, y ahora sí me ustedes pueden llevar donde yo vivo, donde yo rento, para que vean a ustedes cómo sufro yo. Tío Donaciano, Dios es grande, Dios está aquí, en cualquier lugar, y se van dando las cosas de esta forma, tío, lo menciono, ahí venía, ahí venía, ahí venía caminando, y yo dije, pues, por aquí me detengo, voy a esperar al tío, voy a platicar con él, y hasta ahorita la plática, así es como continúa, tío. Gracias, 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 pues. Cuando los vi yo, ustedes, ¿no?, y ustedes los vieron a mí, ya vinieron hasta alcanzar, ¿no?, pues, y yo también estoy pensando, ¿a dónde van a ir ustedes?, pues, ya no hay más camino. Se acabó. Se acabó, hasta allí nomás, me vine yo. Muchísimas gracias, por que me ayudaron a mí, pues, pues, alcanzaron a mí, pues, siempre, no, mínimo, triste, pero gracias a Dios, y vinieron ustedes, ahora sí que ya tengo yo, ya soy grande, el apoyo que ustedes les van a dar. Yo, a mi parte, pues, a veces, casi me pongo yo a pensar, pero a veces, yo mismo, me consuelo mi alma, de que, ¿qué más voy a pensar?, si tenemos un Dios, hay un Dios que me ayuda, que me va a ver cómo voy a pasar, aunque yo pienso, ¿quién va a ayudar?, ¿quién va a cuidar a mí al día de que yo estoy más viejo?, pues, pero, eso sí que está Dios, lo va a cuidar, a ver cómo forma, pero Dios. No deja, nosotros, tiene que, voy a seguir, aunque yo estoy triste, pero voy a seguir, no me voy a rajar, no me voy a tener más pensar, pues, voy a, ahora sí que yo me participo, tenemos Dios, Dios que me ayuda a mí, a ver cómo, o Dios lo va a mandar, quién va a cuidar a mí, si me enfermo yo, después. Luego no tengo yo mi casita, pues, no me rajo, no, porque no tengo yo casita, y voy a andar a llorar, o sí, pero sí me, sí me, sí me sale mi lágrima, a veces estoy yo pensando, ¿pero cómo?, pero solamente Dios lo dejo en sus manos, mi alma, mi vida, tal vez él, pero gracias a Dios, mi parte, hay unos que por la tristeza toma, lo agarra, tomar, andar, pero yo no, me aguanto, me aguanto. ¿Usted no toma, tío? No tomo, no tomo yo, no tomo. ¿Ni un mezcalito, nada? Nada, nada, no tomo. ¿Alguna vez tomó en su vida, tío? Ah, bueno, antes, cuando yo soy joven, sí, tomo yo un poquito, pero ya veo yo que medio que estoy mareando, lo salgo yo a la cantina. ¿Ya no tomó? Ya no tomó, ahora, ya no, ya no tomo yo. ¿Cómo voy a, dónde voy a seguir dinero? No tengo yo dinero, no tengo yo casa, pues sí, ni para tomar, no hay, hasta voy a decir, hasta el papel para yo ocupar del baño, ni lo tengo. Me den la copa de la, del licor. Si es peor, si lo digo yo fiar, no dan, pues sí, no dan, solamente ahorita que ando yo, y solamente, ¿no? De que no tomo yo, entonces, lo veo a la gente, pues tantos, tengo yo drogas, el dinero, como no hay trabajo, así como no tengo trabajo para, digamos. Bueno, fui yo a la escuela también, le quedé huérfano, no sé por qué me vine yo así, me quedé huérfano. Yo mi papá, ya quedó mi mamá, mi mamá, un tiempo nomás vivió, ya murió. Soy chamaco, todavía quedé yo solo, pero así, entonces, ahora sí que sí, estoy yo avanzando también. Pues ya estoy yo, pues 80 años, pues a ver cuánto va a llamar a mí, nuestro Dios. Ahí verá, tío, que va a seguir durando muchos años, primero Dios, sin enfermedades, híjole, que más fuera que sin pendientes también. Sin decir, tal vez por aquí, pues debo algo. De repente no estar buscando algo de comer, sino que la comida, ahí está a un ladito, tío. Gracias, 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 pues sí, por eso salgo yo, campo, hierbita, todo eso, pues está bueno. Yo creo que por la, que como yo, muchas hierbitas, y yo también estoy avanzando, ya tengo 80 años. Hay unos más, chamacos ya se fueron, hay unos por la que toma, no lo cuida su vida, pues, pero gracias a Dios, yo, ya, o sí, ya llegué yo, la hora de la que, cuando Dios nos llama, pero, ya, ya, aproveché yo, la mucha, la tristeza, los sufrimientos. Guanté, 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 ni tengo casa, ni tengo yo nada, ni dinero, no lo tengo, pero, sí, no me rajo, no me aguito yo. Voy a seguir a otros pocos, a ver, hasta Dios que me llame a mí. Usted sigue adelante, tío. Gracias. Pensando positivamente, a pesar de haber detalles, usted le sigue echando ganas, tío Donaciano. Gracias, gracias, hermano, gracias. Yo por mi parte, amigos, para, como, para ese animalitos, ando yo aquí en el monte, como lobo, o como zorra, así, ando yo, no tengo yo lugarcito donde voy a quedar, y, pues, ando en el monte, pues, yo, tristeza, digamos, pero, me aguanto, no me voy a relajar. Ahora siguen que, sí, pero todavía, animalito, tiene cueva, pero yo, nada, pues, no sé, yo creo, ni, 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 siento animalitos coyotes, tiene lugarcito donde se va a duerme la noche o la, el día que quiere descansar, pero yo no tengo yo nada, solamente, cuando el día me llama Dios, entonces, ya tengo yo la panteó, hasta allí. El coyotito, los animalitos tienen su cueva, y, pues, sí, es de ellos, y la diferencia es que usted sí tiene un lugar, pero hay que pagar, tío. Tiene un costo, tiene un costo ahí donde vive, no es gratuito el espacio. Sí, este, allí, tengo el lugarcito, pero pago yo, estoy, estoy rentando, y cada mes, está cobrando a mí, pues, cada mes, y luego también, pues, no hay trabajos. Allí casi estoy yo adrogando, adrogando el dinero. Ahora, hasta tengo miedo, pues, para, ¿cómo lo voy a pagar eso? Digamos, de un mes, son 600, tío. Ajá. A ver, un momentito. De una vez, para algo de renta, ¿sí? Ah, bueno. Mire, le dejo 600. Gracias. Y le parece bien si adelantamos el segundo mes de renta, para que sean, tenga seguro dos meses pagados ya de renta. Sí, 1,200. Es una parte de ayuda, porque falta lo demás, tío. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Por la mañana salí, y le pensé yo que voy a, voy a buscar un hongo, pero no lo encontré yo nada. Así como le dije ese rato, pues, Dios no deja conmigo, pues, Dios siempre. Y ahora ya tengo yo billetes, ya tengo yo para dos meses, para voy a pagarme renta. Gracias, gracias, hermanos, gracias, que me dieron ustedes. No sé yo cómo lo hicieron, sus sacrificios que me dieron, que me ayudan a mí, pero gracias a ustedes ya tengo yo, para Dios mío. Ah, estoy yo más contento, estoy yo alegre. Pues, muchísimas gracias, hermanos. Don Aciano, felicidades, me encanta su alegría. Es lo que se quiere ver siempre en cada visita, en cada encuentro que hay, de que, pues, ustedes queden satisfechos, que el día que se platicó, que se convivió con ustedes, aparezca la alegría, tío. Y no el dolor, las tristezas, aunque, pues, sí, realmente en el mundo, pues, hay de todo. Y si no hubiera de todo, dicen que no fuera mundo, tío. Muchísimas gracias a ustedes, pues, ya, en parte, pues, ya voy a guardar. Puede guardarlo, tío, guárdelo bien. En lo que yo muevo la cámara, de hecho, pues, seguimos acompañando al tío Don Aciano. Gracias y bienvenidos a este video, en el cual, pues, ya ahorita nos pasamos a retirar, claro, también para proporcionarle al tío la demás ayuda. Vamos a dirigirnos a donde el tío renta, se va haciendo un poco tarde, y también hacer la preparación. La preparación, alguna comidita, especialmente para el tío Don Aciano. Otra parte, amigos, no me puede ayudarme, llevarme, ustedes, hasta mi cuarto, pues, ahora ya dejé que ustedes se van a dejar conmigo hasta allá. Muchísimas gracias. Ahora sí, no tengo yo nada, qué cosa te voy a dar, ustedes, pero solamente Dios también, que le dé fuerzas, más vidas para ustedes, hermanos, amigos. Yo me parte, pues, ya hasta aquí, estás ayudando a mí, para, no voy a caminar, pues, ya lo llevas conmigo, digamos, mi, o sí, para donde yo, rento, pues, mi cuatito, para que, digamos, allí. Sí, ahorita nos va diciendo por dónde, tío, con mucho gusto, pues, ya nos retiramos, y ahora sí, pues, para avanzarle, y no nos gana el día, porque lo más seguro, que aquí ya más tarde va a llover, está muy húmedo, se ve que llueve bastante. Y le vamos a ganar al clima, tío. Sí, pues, muchísimas gracias, pues, yo me parte, ni para un vaso de agua no tengo yo, te voy a dar a ustedes la reencompensa, pero no tengo yo nada. Entonces, disculpe, eh, yo me parte. Tío Donaciano, no se preocupe, ahorita, pues, le ponemos solución a todo, tío. Bueno, gracias, hermanos, gracias. Yo estoy muy contento que, este día, pues, estoy contento, y por qué, hasta quiero llevar a ustedes hasta mi casita, a eso, donde yo rento. Pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias, estoy contento, quisiera yo, voy a ir con ustedes, a donde van ustedes, quisiera yo. Como no tengo yo nada, pues, así soy yo, como un hermanito, pero, así como digo, todavía, los hermanitos del Montés, tiene cueva. Pero yo, pues, no, pues, únicamente, tengo yo cuartito, donde yo estoy rentando, pero, de la gente, pues, cada mes lo cobra, 600 pesos cada mes. Pero, gracias a ustedes, ahora, para que, ustedes, lo llevan conmigo, para que, vamos a llegar, mi, 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 mi cuartito, donde renta. Nos vamos, tío. Por favor, pues, hermanos. Pues, dejando un poquito de, de más, de más paisaje, en estos momentos, las nubes acariciando la montaña. Y, además, respirando aire puro, oxígeno del bueno. Saludos a todos, cuídense, por aquí es donde andamos. Y, bueno, pues, les presento al chiquitín, compañía del tío, tío Donasiano. Y, de una vez, sí, para que reciba. Y, ahora, sí, pasamos todos con el tío Donasiano. Pues, hermanos, gracias, pues, ahora, sí, que, ustedes, aquí está la casita, aunque humildemente, pero, cuando ustedes, puedes venir, descansar, puedes quedar aquí, un día, dos días, tres días. Pero, acompañar conmigo, pues, aquí está mi casita. Tío, muchas gracias por sus palabras. Mire, como hasta me ofrece un espacio aquí para quedarme, hasta, tal vez, si lo haga, porque, pues, sí, ya más al ratito, viene la noche, se va haciendo tarde. Gracias, Donasiano, tío. Y, por otra, aquí es donde usted prepara los alimentos, tío. Sí, aquí, sí, sí. Sí, tío, mire, pues, de una vez, con permiso, creo que la lumbre ya hay que aprovecharla, por aquí, hay más leña, y voy a comenzar con una preparación de comida, tío. Está bien, hermanos, aquí está, aquí está la leñita, así que, ustedes, a poner algo de comer, ustedes, pues, así como les digo, pues, soy humildemente, ni agua, ni agua fría no tengo, yo voy a darle a ustedes, disculpen, porque no tengo la verdad, pues, ante Dios sabe que no tengo yo nada, pues, pero la casita, aquí está, aquí está, para ustedes, se va a quedar aquí, pues, ahí va. Ahí lo acomodamos aquí, para, queramos, pues, quedar ustedes aquí también. Muchas gracias, tío, me voy a apurar, qué bueno que, pues, hay más leña de este lado, y todo por aquí, el tío, pues, ¿cuánta leña ha juntado? Híjole, la leña, pues, sí, se da por aquí, y nos va a servir de mucho. Sí, gracias, maestra, pues, sí, cada vez, si veo el campo, a veces me llevo un poco de leña, así, así, ya, con eso ya tengo yo leña para calentar ustedes, comidita que haga ustedes, aquí hay leñita, pues, para servirla a ustedes. Ok, hoy, entre calabacitas, papas, entre tomates, un ajo, la cebolla, por aquí la carne, la olla, pues, ya está lista también, respondiendo, como siempre, pues, lo que se le puso aquí a lo calientito. Aquí tengo clavo, pimienta, comino, y además unos chiles, ese chile mora. Los tomates, pues, ya se ponen aquí, en el agua, se ponen a hervir, le vamos poniendo lo demás. Los tomates, pues, ya están listos, de hecho, quedan bien bonitos, rápidamente los vamos a colocar de este lado, y presentando lo que se va a moler. Y la carnita, pues, la comenzamos a colocar, y ponemos lo demás, de una vez todo, de un solo jalón. Claro, le seguimos así, pues, preparando hoy una comida para el tío Donatiano. Y la preparación, así es como se está haciendo, es el momento de poner la cebolla y el ajo. La preparación, pues, así es como continúa. Ahora colocamos, sí, la papa, acompañada con un poco de sal, y le seguimos, pues, dando vueltas. A continuación ponemos lo molido. Aquí me duermo, aquí está mi catre, aquí está mi cobija, buscar hierbitas, hongos, por ejemplo, y no contrayo nada. Gracias a ustedes, ahora sí que me vine muy triste, pero cuando encontré a ustedes, estuve contento, se pasó la tristeza. Se pasó la tristeza, tío, así es que este es su, digamos, su cobija, su catre, y ya cuando va a dormir, estoy pensando que la pone, pues, aquí, en este espacio, en este espacio, para que usted pueda descansar, tío. Sí, hermanito, pues, aquí le pongo mi catre, aquí me duermo, pues, más que mi casita, cuando lleve, como entro mucho al agua, porque, porque lleva al aire, cuando hace al aire, pues, ya, así que, así como te dije, pues, a un animalito de silvestre de campo, tiene casita, cueva, pero yo, pues, aquí estoy yo, mi casita, ahora, pero, muy humilde, luego estoy pagando, este, 600 cada mes, ya me ayudaron a mí, por dos, por dos meses. Sí, que muchísimas gracias. Gracias, amigos, este, voy a quedar aquí, aquí, tú le pongo, cobija, yo voy a dormir aquí abajo, ustedes, vemos aquí. Tío Donaciano, tío, pero, esta es la única cobija que tiene, tío, y me la está prestando a mí, tío. Este, este único, este cobija, pues, perdón, este, robó esta para ustedes, que quede aquí, pues, ya, yo voy a dormir aquí abajo, ustedes duermen aquí, pues. Tío, gracias, pero, mire, gracias, yo le pongo, bueno, yo le voy a dar otra cobija, a ver, un momentito, tío, usted recibe su cobija, por favor, ahí está, mire. Muchísimas gracias, hermanos, ustedes, se queda aquí, pues, con eso, lo va a tapar ustedes, con este camita que tengo yo, pues, el otro, me quedo yo abajo, también, si me hace quedar aquí, lo acomodamos, hermanos, amigos. Tío, muchas gracias, lo voy a estar acompañando, y me apuro con la preparación, me da gusto que el tío, sí, pues, ya recibió su cobija, ahí la tenemos, la calientita. Este cobijita está bonita, está este calientito, porque aquí hace mucho frío, pues, y con eso me voy a calentar yo, pues, porque no tengo otra cobijita, no, pero con eso ya tengo yo. Ay, verá que tal sabroso va a dormir, tío, pues, con la cobija, tío. Sí, hermanito, sí, ahora sí me voy a calentar, me voy a, muchísimas gracias, está bonita mi cobija, está bueno, está bueno, pues, está bueno. Ahora sí me voy a dormir rico, me voy a dormir yo. Bien sabroso, tío. Sí, muy rico, voy a dormir, ya no hay pobreza, ya no hay tristezas conmigo. Tío, gracias, amigos, muchísimas gracias, se fue lejos, la tristeza. Y ojalá ya no vuelva, tío. Sí, ojalá que no, que por ahí se quede. Que por ahí se quede. Mi tristeza, mi, la pobreza, pues, gracias a ustedes, hermanos. Platicando con el tío Donaciano, y la preparación continúa ya, comenzó a hervir, falta ponerle las calabacitas. Están listas las calabacitas, ahora sí, pues, ahí van. La comida, pues, ya casi está lista. Por último, las calientitas, y es hora ya de servir para el tío Donaciano. Con permiso de todos, pues, comenzamos a servir. Otro poquito más. Por aquí viene, sí, un poco de arroz, se lo ponemos de este lado. Así es como luce el primer plato. Gracias, Dios mío. Ahora sí me voy a comer rico. Mira cómo está mi comida que voy a comer yo. Dios mío, cosas ricas, pero ahora sí voy a saborearlo. Este, comidas que me dieron mis hermanos, Dios mío. Buen provecho, tío. Con cuidado, que está caliente. Gracias, hermanos. Qué rico de comida. Nunca he comido carne. Yo como hierbitas. Las hierbitas del campo. Como yo. Sí, cambió mi vida. Gracias, hermanos. Ahora sí voy a comer yo. Buen provecho, tío. Lo voy a acompañar, tío Donaciano. Con permiso. Bueno, gracias, hermanos. Gracias. Acompaña conmigo. Pues, para que voy a estar más contento, más alegre, hermanos. Voy a recibirlo, alimentación de lo que me dio Dios, lo que me dio usted. Pues, hermanos, voy a recibirlo. Vamos a comer, a brindarle juntos, hermanos. Adelante, tío. Pues, con una pruebita luego, luego. Ahí está, mire. Nos vamos ya con la tradicional mordida. Con el permiso de todos y buen provecho. Por si en estos momentos se están disfrutando de algún alimento. Provecho, tío. Mmm, saludos, hermanos. La mesita, pues, está muy pequeña. Hoy, si no, hubo alguna forma de colocar la ayuda. Pero ahí se quedan las bolsas. Están repletas de aceite, leches, muchas cosas que se han mostrado en videos anteriores. Por aquí se quedan los huevitos. Unos tenis para el tío, tío, por favor. Tenisitos, tío. Se los dejo con cuidado. Y, bueno, por aquí está lo demás. Hay alcohol. Ahí está el alcohol. Hay cremas, jabones. La ayuda, así es como viene siempre. Únicamente que la mesita, pues, está muy chiquita y no va a caber la despensa. Gracias a Dios. Gracias, señor, porque tengo yo la bendición de tu nombre, señor. Ahora, pues, también mis hermanos, mis amigos que me dieron mis despensas. No sé yo cómo vinieron, encontraron a mí. Y ahora, no sé qué, está sufriendo. Tiene sed, venía caminando. Se encuentra un lugar donde va a descansar o no. Solamente tú, señor, sabes. Lo conoces a ellos cómo sufren también. Pero me dieron mi despensa, me dieron mi zapato. Nunca he puesto yo este zapato que lo voy a poner yo. Pues, gracias. Ahora, gracias, señor. Gracias, mis hermanos. Ya recibí yo la bendición de Dios. Ahora sí, así, afuera es la pobreza. Ya soy yo. Nunca he tenido yo, así como están ahorita, mi mesita. Aunque sea chiquita mi mesa, pero como bastantes mis despensas que tengo yo. Eso sí, ya no voy a sufrir de hambre. Pues, tengo yo jabón, voy a lavarme ropa, voy a bañar. Tengo yo este aceites, voy a hacer. Y tengo yo blanquillos, voy a hacer yo, hacer la comida. Gracias, Dios mío. Gracias, hermanos. Yo no tengo aquí cosas de recompensa. Pero, únicamente, lo que voy a decir a ustedes, aunque aquí en mi lugarcito donde estoy yo sentando, aunque humilde. Pero, venga ustedes, cualquier día que ustedes se regresen, venga para acá, aquí. A ver, vamos a comer hierbita. Ahora sí que lo voy a, si me encuentro yo rongo, vamos a comer rongo. Gracias, hermanito. Tío Donaciano, tío, gracias. Pues, mire, voy a despedirme ahí en las montañas y vuelvo a regresar con usted para seguirlo acompañando, tío. Con permiso. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Pues, de este lado ya me despido. Saludos a todos. Gracias. Estamos continuando con más videos, con más recorridos, dejando las ayudas poco a poco. Pues, ya nos vamos internando aquí dentro de lo que son las montañas y donde las nubes acarician la montaña. Gracias, continuamos. Vámonos.